Es la hora de partir, Soma. Ve a descubrir tu potencial. Te presentarás al examen de ingreso de una de las mejores escuelas culinarias de Japón. Es una institución de élite. Se gradúan menos del 10% de los estudiantes. Estoy en Nueva York. Trabajo en el salón VIP del Manhattan Royal Hotel. Es el lugar donde cocino ahora. ¿Te volverá a subir la presión, Dr. McFlee? No se emocione tanto. Primero fui a India, luego a Italia y España. Ayer llegué a Estados Unidos y planeo quedarme cocinando aquí por un tiempo. Escucha bien, Soma. Si no consigues graduarte de esa escuela... Nunca podrás superarme como chef. Bueno, entonces te contaré un secreto para mejorar en la cocina. Cortó la llamada. El secreto para volverte un buen chef es encontrar a la mujer para la que quieras cocinar. Y darás todo tu esfuerzo por ella.